¿Qué es un notario en nuestras garras? 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 Todos los patos empezamos a quejarnos de la podredumbre, poniendo cara de indignados. ¡Fo! ¡Fo! ¡Gas! ¡Fuchi! ¿Quién fue el cochino que se cagó? ¿Quién pisó mierda? ¿Alguien aquí se paró en una mina quebra patas de perro y va a quedar lisiado. Algunos se miraban los zapatos para ver quién se cortó o quién entró a la cantina con las suelas embadurnadas de fecales. Mirándolo de reojo es evidente que el hombrecito se siente algo caliente, húmedo y afultado por detrás. Intenta hacerse el bobo para que nadie note nada y no lo culpen a él. Aprovecha que nadie lo está mirando para tocarse por detrás y siente el cuerpo extraño ignominoso salpicando sus vergüenzas. No obstante la certeza, hace la forma de palparse con disimulo. Los patos que estábamos fingimos no verlo, pero con dificultad logramos contener las carcajadas ante la creciente preocupación de tan notable personaje. En el fondo de su conciencia, aunque no sabe qué pasó, está convencido que se metió una cagada del putas. Nosotros aprovechamos para quejarnos con indignación, lo miramos enfadados con aire de sospecha y lo vamos rodeando como para no dejarlo salir, como sin querer, como si todo fuera presentado por azar, lentamente lo tenemos sitiado. En ese punto el tipo ya está aterrado. Por disimular y para disipar el acoso no declarado pero sofocante, nos invita a una ronda de licor, cosa nunca antes vista. Entonces los patos despejamos para que se pueda ir, feliz cada uno con licor y cigarrillo en la mano. En cuestión de segundos el hombrecito sale corriendo como un bólido a buscar un baño en forma urgente. Va sudando frío, su cara es de tonalidad cadavérica y se le ve el embarazo por encima. Si fuera por él hubiera desedado que la tierra se lo tragara allí mismo. El resto me lo imagino patentico. Al llegar a la casa el tipo casi se muere al ver la masa pestilente, los huesos de costilla, los restos de vegetales, los trozos de carne rancia. En la resaca mortal que le sucedió en los momentos siguientes le pareció que la porquería le recordaba vagamente a un tamale estripado y remascado, pero se detuvo a pensar que no era lógico, que por su problema de color él nunca había comido algo remotamente parecido a eso. En realidad era demasiado indigesto para él. Además, no se lo explicaba. Si solo recordaba haber comido arroz con huevo en los últimos días, ¿cómo diablos era posible que estuviera defecando varios huesos enteros con esos pedazos de carne? Tal vez sí era cierto lo que estaban comentando en el bar los muchachos desempleados que allí se mantenían, nosotros, almas justas, que había una epidemia de una diarrea feroz y salvaje producida por una bacteria caníbal que destrozaba el intestino por dentro. Había oído que se debía tomar una cucharada grande de purgante para ganado sin diluir con 10 gotas de veterina en ayunas. Pero eso no hizo sino empeorar las cosas. Presa de una gastritis se ven agravada por la crisis de nerviosismo, tuvo que ser hospitalizado durante varios días. Terminó defecando sangre, casi lo tienen que operar, y por poco no se recupera de la psicosis nerviosa, las pesadillas se le volvieron aterradoras y recurrentes. Casi se raya, le faltó poco para terminar en el manicomio. No todo fue malo. El notario dejó de beber licor a partir de ese episodio, pero cogió un tic desesperante. Cuando creía que nadie lo miraba, cada 10 pasos se palpaba la parte inferior de las nalgas y con un complicado ritual de disimulo hacía la forma de olerse los dedos para tratar de darse cuenta en forma oportuna si se le había pasado de nuevo alguna calamidad de esas y poder correr a su casa a solucionar el problema para evitar ser ridiculizado por esa horda de gañanes que ya no lo respetaban y con tan solo mirarlo se tapaban con las manos las narices y le hacían cara de asco. Luego se tiraban al suelo doblegados por las carcajadas que les impedían hasta respirar. Y bien sabía él que un tipo de suposición, lo único que no podía perder era el respeto y la dignidad. De ahí a la muerte social y al desprestigio no había sin un solo paso. Al fin no aguantó más oprobios. Con discreción gestionó el traslado, dejó abandonada sin explicación alguna la relación con la profesora a la que venía cortejando desde hacía varios meses y con la cual pensaba formalizarse. Y una madrugada lluviosa se largó en silencio para otro lugar en donde la fama de su incontinencia no estuviera tan difundida. En realidad lo extrañamos durante mucho tiempo y nunca pudimos volver a encontrar otra víctima tan adecuada para nuestras pilatunas de vagos inquietos e irremediables. Gracias por ver el video.